Regresa Coldplay a Chile este 2022 presentado por Santander. ¡No te lo pierdas! El próximo 23 de septiembre en el Estadio Nacional. Este 3 y 14 de diciembre compra tu entrada en la preventa exclusiva y obtén un 20% de descuento pagando con tus tarjetas Santander a través de puntoticket.com. Se parte de un tour de otra galaxia. Santander, tu banco.